Esto pasará en Cruz Azul tras polémica. Además, cuatro cracks en la mira del América y primer bombazo del Mazatlán Fútbol Club. Con lo que parece será el inminente cambio de plaza de la franquicia del Monarcas Morelia con rumbo a Sinaloa para dar vida al nuevo Mazatlán Fútbol Club, la estructura del nuevo equipo de la Liga MX ya empezaría a tomar forma, pues no solo se sumaría toda la plantilla que pertenecía a Monarcas, sino también ya se tendría asegurada la primera incorporación del naciente conjunto sinualense. Y vaya que es un bombazo, por lo que mejor quédate aquí en La Gambeta México que te diremos de quién se trata, al igual que te revelaremos todo sobre el futuro del Cruz Azul luego de que varios de sus directivos fueran investigados por las autoridades fiscales. Además, te diremos cuáles son los cuatro futbolistas que estarían siendo considerados como refuerzos del América para la próxima temporada. Recuerda suscribirte al canal y activar todas las notificaciones, ¿va? A falta que la Liga MX lo haga oficial, todos los reportes indican que la franquicia del Monarca Morelia se mudará al estado de Sinaloa para dar vida al Mazatlán Fútbol Club, club naciente que inclusive ya tendría asegurado su primer fichaje de acuerdo al periódico Récord. Y se trata del zaguero chileno Nicolás Díaz, quien es seleccionado nacional por Chile y que actualmente milita en el club palestino de su país. Nico fue adquirido a principios de año por el Monarca Esmorelia y posteriormente cedido a préstamo con el palestino, acuerdo que culmina en junio del 2020, por lo que se espera que el central chileno regrese a México a reportar con el equipo dueño de su carta, que parece tendrá una nueva ubicación en el puerto de Mazatlán. Esto se empieza a poner bueno, ¿eh? De quien también se ha mencionado recientemente que podría cambiar de aires es el delantero de las Chivas, José Juan Macías, pues como te platicamos aquí en la gambeta México, el Lille de Francia lo tendría en la mira. Una propuesta que empieza a tomar forma, pues según una publicación de récord, el equipo francés ya habría tenido contacto positivo con Chivas para negociar por JJ Macías, quien sería el elegido para cubrir la baja del futbolista nigeriano Víctor Ossimén. Aunque bueno, hay que tomar mesura en estos periodos de mercados de transferencias, ya que los rumores están a la orden del día. Pero como dicen, si el río suena es porque agua lleva. Y ya entrados en temas de posibles fichajes, no podemos dejar de mencionar a las ágilas de la América, pues actualmente son varios los elementos que suenan como posibles refuerzos para el siguiente torneo, especialmente cuatro, de acuerdo al periodista Jonathan Peña. Y se tratan de Rubén Zambuesa, quien ya anunció su salida de los Tuzos del Pachuca, Marcel Ruiz, el juvenil atacante del Querétaro, Mauro Quiroga, actual campeón goleador de la Liga MX, y por último, quien recientemente también fue ubicado en el radar azul crema, es el delantero del Atlético San Luis, Nicolás Ibáñez, quien podría llegar a Coapa a cambio del zaguero Luis Reyes. ¿Qué tal? ¿A quién les gustaría ver de azul crema, amigos americanistas? Por su parte, otros elementos que podrían hacer su arribo a la Liga MX son los jugadores del Independiente de Avellaneda, Lucas y Silvio Romero, el primero con un posible destino en Tijuana con los cholos, de acuerdo al diario Leyes, mientras que el ex delantero de la América estaría buscando un nuevo sitio tras no rendir en el rojo. Y como su esposa tiene un negocio en la Ciudad de México, según Mediotiempo, la opción de regresar a México es latente. Luego de que se dieran a conocer que los directivos del Cruz Azul, Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés estaban siendo investigados por actividades ilícitas, el periódico Récord detalló el que sería el desenlace del caso, pues trascendió que incluso el club podría ser desafiliado de la Femex Food. Pero no se asusten que, de acuerdo a la publicación del citado medio, en caso de que Guillermo Billy Álvarez sea encontrado culpable, este sería relegado de su puesto en la presidencia de la máquina y de su relación con la Femex Food, quedando el club libre de alguna consecuencia, pues Billy no es dueño del equipo, sino la cooperativa de la cementera Cruz Azul, misma que está conformada por 766 socios, por lo que todo parece indicar que seguiremos teniendo cruzazuleadas, digo, cruzazul para rato. Oye la cruzazulía.